Cuatro celebridades que perdieron a su pareja y nunca se volvieron a casar. Estas son las cuatro celebridades que perdieron el amor y nunca más volvieron a casarse. Número 1. Iman. La modelo somalí estadounidense y el cantante David Bowie se casaron en 1992 en una ceremonia privada. La pareja se había conocido dos años antes en una cena en Los Ángeles, y desde entonces habían formado una de las parejas más icónicas y duraderas de la cultura pop. Bowie perdió la vida debido al cangro de hígado en 1916. Y en una entrevista, Iman admitió que, pese al paso de los años y a la ausencia de Bowie, ella siente que él sigue siendo su esposo, y que su vínculo con el icónico músico sigue vivo, desafiando toda lógica. ¿Su vida quedó atrapada en una promesa que no puede romper? Número 2. Celine Dion. Su historia con René Angelil, quien la descubrió cuando solo era una niña, ha dejado a muchos en shock. Una de las primeras personas que se opuso a ese amor, fue la madre de Celine, la cantante dijo, no era la persona que quería para mí. Celine. Y no la culpo. Yo le dije, mamá, realmente lo quiero mucho. Angelil dio su último aliento de vida en 2016, debido al cangro de garganta que padecía. Sin embargo, Dion ha confesado que Angelil, es el único hombre que ha besado, y que es y será el único hombre en su vida. Las consecuencias de esta conexión han impactado profundamente su vida. Número 3. Liam Neeson. El actor se casó con Natasha Richardson en 1996, y el desenlace de su gran amor con fue devastador. Su inesperado adiós esconde una verdad que pocos imaginaban. Natasha dejó este mundo en 2009, debido a un incidente esquiando, que la dejó en estado vegetal y conectada a máquinas para poder vivir. Ella había pactado con el que si, alguno de los dos quedaba en esa condición, sería desconectado. Por lo que Liam, con toda la tristeza en su alma, cumplió su promesa. Liam, lleva consigo el legado de Natasha en cada visita donde reposan sus restos, recordando cada día la impactante decisión que marcó sus vidas. La historia de su acto final y el poder de un último adiós, han dejado una huella imborrable que pocos conocen. Número 4. Betty White y Allen Luden. Se casaron en 1963, luego de muchas insistencias por parte de Luden. Nunca tuvo hijos con él, pero se dedicó a ayudar a criar a los hijos que Luden tenía de sus relaciones anteriores. Tras la pérdida de su amado esposo en 1981 a causa del cangro de estómago, la icónica actriz quedó devastada, tomando una decisión que impactaría el resto de su vida. No volvería a buscar ni aceptar el amor. Nunca se casó después de la triste pérdida de su esposo, y admitió que lo extrañó mucho, sobre todo cuando ve a otras parejas mostrándose afecto. Antes de partir de este mundo, Betty pronunciaba el nombre de su esposo. Ahora, la querida actriz ya descansa en paz. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias. 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 Gracias.